Por lo menos dos veterinarias fueron cateadas en el municipio de Juárez como parte de la investigación por la desaparición y parto de Mónica Segura Temich. La joven madre de familia fue secuestrada a principios del presente mes, teniendo ocho meses de embarazo. Luego de tres semanas, se dio la detención de la presunta secuestradora, identificada como Julie N., de 33 años de edad, así como la recuperación del bebé de Mónica Segura.